Bien, continuamos con el tema de las integrales por fracciones parciales y vámonos con nuestro ejemplo que corresponde al caso 4 que es esta integral que aparece por acá, integral de x sobre x por x al cuadrado más 4 al cuadrado fíjense que en este caso el factor cuadrático, el x al cuadrado más 4 es repetido en este caso por lo que está al cuadrado y por ello hace parte del caso 4 Recordemos que la forma de solucionar estas integrales en este tema en fracciones parciales es tomar lo que está dentro, o sea sin el de x sin la integral que sería el 1 sobre este denominador x por x al cuadrado más 4, todo al cuadrado y convertirlo en una suma de fracciones, al igual como hemos trabajado en todos los ejemplos anteriores Entonces recordemos que en este caso este producto que tenemos de x por x al cuadrado más 4, todo al cuadrado lo podríamos escribir de la siguiente manera, sería una fracción con esta x, ¿cierto? más otra fracción con x al cuadrado más 4 elevado a la 1, podemos dejarlo así y la otra sería precisamente esta última, la de x al cuadrado más 4, todo al cuadrado Entonces nos quedaría x al cuadrado más 4, todo al cuadrado También me gustaría aclarar que en caso de que estuviera estado x al cuadrado más 4 al cubo entonces sería este por este por este acá al cuadrado más otra fracción que sería x al cuadrado más 4 precisamente al cubo ¿Listo? Todas las veces que la tengamos repetida, tocaría colocarla en una fracción diferente Listo, a la hora de colocar las incógnitas que son las de arriba que usualmente como venimos trabajando en los videos anteriores las estamos nombrando a, b, c, d, ¿cierto? en orden alfabético Entonces recordemos que cuando es un factor lineal, como este caso, simplemente la incógnita sería la a Cuando es un factor cuadrático, como lo hicimos en el caso 3 recordemos que no basta con solamente colocar una letra, una incógnita que en este caso sería la siguiente que es b sino que a esa incógnita hay que añadirle la variable y nuevamente sumarle una incógnita En caso de que tengan dudas con este pedacito revisemos el caso 3 que allí se explicó muy detalladamente Listo, y para este tendríamos que hacer exactamente lo mismo porque fíjense que también es cuadrático independientemente de que acá este esté a la 1, este esté a la 2 y todos los que hayan lo importante es que lo que está adentro es un factor cuadrático entonces tendría esta misma forma Tocaría colocarlo exactamente igual como este con la siguiente letra entonces sería a, b, c, entonces sería d colocamos la variable que es x y más la siguiente incógnita que sería e entonces simplemente a, b, c, d y e y ahora al igual que como hicimos con los ejemplos anteriores recordemos que lo que vamos a hacer es que esta fracción vamos a dejar solamente el numerador es decir que vamos a dejar 1 igual a algo y ese algo sería lo correspondiente a cuando yo pase este término que está dividiendo al otro lado a multiplicar bueno uno lo explica así aunque en realidad lo que sucede es que a ambos lados se estaría multiplicando por todo esto por x, por x al cuadrado más 4 al cuadrado y al multiplicarlo aquí a la izquierda del igual se cancelaría con este por eso es que nos queda el 1 y al multiplicarlo al otro lado necesariamente habría que hacer una distributiva entonces entraría a multiplicar a cada uno ¿listo? o sea básicamente de la manera fácil de verlo es que si está dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar y como acá hay una suma entonces ese término todo esto que aparece por acá me multiplicaría a este, a este y a este entonces nos quedaría de la siguiente manera fíjense que lo único que yo hice fue pasar este que estaba dividiendo al otro lado a multiplicar y lo que les comentaba antes me multiplicaría a cada uno de estos factores a cada uno de los numeradores entonces me multiplicaría a la a al bx más c completo por eso es que toca ponerle un paréntesis para que todo esto que aparece por acá me multiplique tanto al bx como al c ¿listo? es importante colocar este paréntesis para ese producto y también para el dx más c por eso también el uso del paréntesis entonces simplemente es que este que estaba dividiendo se pasó al otro lado a multiplicar a cada uno de esos tres numeradores y ahora si ustedes se fijan acá tenemos algo para cancelar en cada uno de estos numeradores fíjense que yo tengo acá x con x entonces la podríamos cancelar perfectamente acá tenemos x al cuadrado más 4 y aquí tenemos x al cuadrado más 4 todo al cuadrado entonces uno de estos se puede ir con uno de estos y me quedaría uno ¿cierto? de los dos que hay y aquí x al cuadrado más 4 al cuadrado si se cancela completo con este de acá entonces voy a copiar el resultado de cada uno de esas cancelaciones para que lo tengamos bien claro y nuestras simplificaciones quedarían de la siguiente manera fíjense que acá cancelé x con x ¿cierto? me queda este pedacito de acá aquí bx más c por x se conserva y cancelo uno de estos con uno del de abajo entonces me queda uno arriba por lo que eran dos ¿cierto? y aquí cancelo x al cuadrado más 4 al cuadrado completo con el de arriba entonces me quedaría dx más c por x y de esta manera ya podemos empezar a resolver cada uno de estos paréntesis para luego igualarlos con este uno de la forma en que hemos venido trabajando en el ejemplo previo en el caso 3 es muy similar esa parte para que la tengamos en cuenta entonces voy a copiar este pedazo aquí arriba despejamos acá el espacio y continuamos con el ejercicio listo empecemos a resolver todos estos productos entonces por ejemplo fijémonos que acá tenemos x al cuadrado más 4 que está al cuadrado multiplicado por a para resolver este binomio al cuadrado recordemos esta notica que es muy importante voy a colocarla por acá a más b elevado al cuadrado es igual a el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado si aplicamos esto acá nos quedaría de la siguiente manera entonces coloquemos por acá este 1 igual a vamos a dejar esa a tal cual como está ahí y multiplicamos por este binomio al cuadrado aplicando esta notica entonces nos quedaría el primer término al cuadrado x cuadrado al cuadrado es x a la 4 más el doble producto del primero por el segundo el primero por el segundo es 4x cuadrado por 2 es 8x cuadrado más el segundo término elevado al cuadrado 4 al cuadrado 16 y con ello este binomio al cuadrado se resolvería de esta manera ya el resto sería empezar a multiplicar acá común y corriente por ejemplo bx más c lo podemos dejar como está y este x podemos aplicarle acá a la distributiva este x entraría a multiplicar aquí a x cuadrado y al 4 acá lo mismo el x multiplicaría al dx y al e entonces vamos colocando todos los productos para que nos quede súper claro entonces bajamos acá el más bajamos este bx más c común y corriente como aparece ahí y multiplicamos por x por x cuadrado es x al cubo este 3 quedó rarito ahora sí x por 4 nos quedaría 4x más x por dx nos queda dx cuadrado y e por x simplemente x y ahora efectuamos estos productos que aparecen por acá entonces nos quedaría 1 es igual a esta a la multiplicamos por todos entonces nos queda ax a la 4 más 8a x cuadrado más 16a ¿cierto? común y corriente unas operaciones ahí y aquí lo mismo acá pues teniendo en cuenta que tenemos un binomio por un binomio entonces obligatoriamente este me multiplica los dos y este también ¿cierto? entonces nos quedaría bx por x cubo nos queda bx a la 4 más bx por 4x 4b x cuadrado más c por x cubo cx cubo más c por 4x 4cx más y estos dos sí quedan exactamente iguales como están ahí porque a eso no le hemos hecho absolutamente nada no hay que multiplicarlos por nada más bien bien y ahora nos vamos a apoyar en algo que hicimos en el video 3 en el caso 3 donde hacíamos la igualación de lo que está a la izquierda con lo que está a la derecha es bien importante que lo tengamos en cuenta y igualmente pues acá lo voy a repasar un poquito entonces ¿cómo era? resulta que a la derecha de la igualdad tenemos variables a la 4 a la 3 al cuadrado a la 1 y tenemos un término independiente pero si ustedes se fijan a la izquierda de esa igualdad solamente hay un 1 es decir que solamente hay un término independiente ¿cómo haríamos la igualación si aquí no hay variables? ¿cierto? acá no está x a la 4 x a la 3 pues resulta que nosotros siempre podemos aplicar truquitos para que aparezcan esas variables de una manera conveniente y es la siguiente resulta que todo número multiplicado por 0 es 0 es decir que este 1 yo perfectamente lo podría escribir como 0 más 0 más 0 más 0 más 1 si quisiera ¿cierto? pero ¿cuál es la finalidad de colocar ese 0? pues precisamente que aparezcan nuestras variables x a la 4 x al cubo x cuadrado y x es decir que este 1 yo lo podría escribir como 0 x a la 4 más 0x al cubo más 0x cuadrado más 0x y finalmente más 1 fíjense que me da exactamente igual a 1 esto es 0 0x a la 4 es 0 porque todo número multiplicado por 0 es 0 este 0 este es 0 este es 0 0 más 0 más 0 más 0 0 más 1 1 y ahora sí ya convertí este de una manera conveniente y que se parece a lo que está a la derecha para posteriormente hacer la igualdad entonces simplemente voy a bajar estos términos que están por acá después del igual y empezamos a hacer la relación con los coeficientes de la izquierda y de la derecha nos quedaría de esta manera simplemente lo que hablamos ahorita todo esto de acá igualado a lo que teníamos a la derecha bueno entonces para qué fue que hicimos eso entonces resulta que yo tengo acá que por ejemplo la variable x a la 4 voy a colocarla por acá para que nos quede bien claro en una notica en azul como ya ustedes están acostumbrados en el canal todo lo que yo coloque en azul son noticas importantes que se relacionan con el tema entonces con la variable x a la 4 a la izquierda del igual tenemos que 0x a la 4 es igual a los que están a la derecha pero que tengan x a la 4 como por ejemplo a es decir a x a la 4 más b x a la 4 y ya no tenemos a nadie más ¿cierto? simplemente tenemos estos dos entonces resulta que yo acá tengo que 0x a la 4 es lo mismo que si yo saco acá factor común me quedaría que a más b me multiplicaría a x a la 4 ¿cierto? simplemente a por x a la 4 me da este b por x a la 4 me da este listo pero resulta que si yo tengo que algo multiplicado por una variable es igual a algo multiplicado por la misma variable necesariamente este algo tiene que ser igual a este algo es decir que la conclusión acá sería que 0 es igual a a más b ¿listo? simplemente tenemos en cuenta eso de acuerdo a que ellos están multiplicando a la misma variable ¿cierto? yo no podría hacer esto con 0x al cubo y 0x a la 4 ¿cierto? me quedaría mal por eso es que yo escogí el de x a la 4 a la izquierda y el de x a la 4 a la derecha entonces todo esto es una notica que la hago muy detalladamente para que quede bien claro pero la idea es que ahorita lo hagamos de una manera mucho más rápida simplemente diciendo que el que está aquí a la 4 por ejemplo es este 0 sería igual a los que están a la derecha con x a la 4 por ejemplo a más b que es precisamente esta ecuación que se nos formó por acá y haciendo exactamente lo mismo con las demás variables nos quedaría todo esto que aparece por acá que también se los voy a explicar paso a paso para que quede de toda manera súper claro entonces con x a la 4 ya lo habíamos hecho nos quedó 0 es igual a a más b con x al cubo entonces voy a ir señalándolo por acá x al cubo este 0 sería igual a esta c ¿listo? 0 igual a c con x al cuadrado entonces sería este 0 ahí lo tenemos sería igual a todos los que tengan x cuadrado que serían 8a más 4b más d 8a más 4b más d listo este 0 que sería el que acompaña a la x 0 es igual a los que tengan x acá al lado derecho que serían 4c más e ahí está y finalmente el 1 que sería el término independiente este 1 es igual a lo que aparezca a la derecha sin x fíjense que el que está sin x es este 16a entonces de esa manera sería la igualación con todas las variables con x a la 4 x al cubo x cuadrado x y el término independiente entonces lo que vamos a hacer a continuación es que voy a colocar todas estas ecuaciones por acá en un cuadrito para que nos queden disponibles y encontramos los valores de cada una de esas incógnitas perfecto ya tenemos por acá nuestras ecuaciones y de esta manera se nos formaron 5 ecuaciones ¿cierto? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? encontrar precisamente esas incógnitas a, b, c, d y e ¿cómo hacemos? entonces un consejo es tomarlo pues paso a paso ¿cierto? de arriba a abajo de la 1 hasta la 5 pero hay un consejo que sería mucho mejor y es mirar cuáles se pueden despejar más rápido que las otras por ejemplo fíjense que en la ecuación 2 automáticamente ya tenemos que nuestro valor de c es 0 ¿listo? ya tenemos nuestra primera incógnita resuelta fíjense que por ejemplo en la ecuación 5 es fácil despejar la a simplemente es este 16 pasarlo al otro lado a dividir entonces por acá vamos a ir resolviendo eso nos quedaría que 1 sobre 16 es igual a a ¿listo? y ahí ya tendríamos nuestra siguiente incógnita ya resuelta ¿con cuál otra podríamos trabajar? pues fíjense que con la primera tenemos dos variables la a y la b ¿cierto? pero resulta que la a la acabamos de encontrar entonces simplemente podemos reemplazar ahí vamos a ir haciendo eso que sería que 0 es igual a ¿cuánto vale a? un 16 a o ¿cierto? común y corriente lo acabamos de encontrar más lo que vale b pero resulta que para despejar acá la b simplemente restamos a ambos lados un 16 a o que sería lo mismo que pasar este que está sumando al otro lado a restar 0 menos un 16 a o entonces nos quedaría colóquemoslo por acá para que nos quede bien ordenadito nos quedaría entonces que menos un 16 a o es igual a la variable b listo ya encontramos 3 ¿cómo hacemos para encontrar las otras dos? de la misma manera ya nos faltan la ecuación 3 y la ecuación 4 por ejemplo fijémonos si con la ecuación 3 ya podemos a ya está b también ya está entonces nos haría falta simplemente la d entonces esta para que nos quede bien ordenado hagámosla por acá en este espacio y sería de la siguiente forma entonces 0 es igual a 8 por a ¿cuánto vale a? un 16 a o listo reemplazamos ahí común y corriente más 4 por el valor de b el valor de b ya lo encontramos que es menos un 16 a o ¿cierto? y eso más la variable d hagamos las operaciones entonces nos quedaría ah bueno que quiero hacerles una aclaración bien importante y es que yo en el canal les he insistido mucho en las simplificaciones si yo tengo 8 con 16 lo mejor es simplificar al máximo para que esto nos quede bien pequeñito y sea más fácil hacer operaciones aquí podríamos hacer lo mismo aquí por ejemplo sería octava parte octava parte cuarta parte y cuarta parte eso estaría muy bien sin embargo en este caso aprovechando que ambos tienen 16 abajo dejémoslo igual ya que de esa manera tendríamos fracciones homogéneas y es más fácil sumar es decir 8 por un 16 a o recordemos que esto es 8 por 1 y el 1 que está aquí abajo invisible se multiplica por 16 sería 8 16 a o ¿cierto? una multiplicación común y corriente de fracciones este más por menos menos 4 por 1 a 4 sobre 16 y esto más la variable D listo entonces lo que les comentaba ahorita entonces colóquemoslo por acá entonces sería que 0 es igual a como ya son fracciones homogéneas obviamente sabemos que nos queda el mismo denominador y hacemos la operación con los numeradores 8 menos 4 simplemente sería 4 y esto le sumamos D y por acá coloquemos que ahora sí podemos hacer la simplificación 0 es igual a si yo le saco si yo le saco la cuarta parte a 4 me queda 1 la cuarta parte de 16 me queda 4 es decir que me quedaría un cuarto ¿cierto? más D y finalmente como hicimos acá este lo pasamos a restar al otro lado y nos quedaría que menos un cuarto es igual a D y con eso ya habríamos encontrado cuatro de las incógnitas A B C y D nos falta únicamente la incógnita E y para encontrar la última que sería la E fijémonos que tenemos acá la ecuación 4 colocámosla por acá simplemente sería que 0 es igual a 4 por lo que vale C C vale 0 ¿cierto? más E hacemos las operaciones 4 por 0 es 0 entonces esto se nos cancela y 0 más E es E es decir que E sería igual a 0 ¿listo? entonces colocamos que 0 es igual a E y de esa manera hemos encontrado nuestras 5 incógnitas de esta manera ya tenemos el valor de nuestras 5 incógnitas ¿cierto? A, B, C, D, E y ahora si las podemos reemplazar precisamente de donde salieron de esta igualdad de 1 sobre este producto igualado a la suma de estas 3 fracciones ahora simplemente reemplacemos la A, la B, la C la D, la E en cada una de estas incógnitas y continuamos el ejercicio ¿listo? aquí ya es el reemplazo de todas esas variables que nos quedaría así esto acá es esto mismo y esto acá fíjense que la A la reemplace por un 16 la B por menos un 16 esta C no hubo necesidad de colocarla porque era 0 esto más 0 nos quedaría BX es decir menos un 16 por X al igual que pasó aquí con la con la variable E esto es 0 entonces nos queda de X más 0 es de X y la D simplemente es menos un cuarto y eso está multiplicado por X y nuestro siguiente paso súper importante es que recordemos que nosotros estamos interesados en calcular la integral de esto que aparece por acá es decir la integral ¿cierto? con respecto a X de esto que estaba adentro 1 sobre X por X cuadrado más 4 al cuadrado entonces si yo aplico la integral aquí al lado izquierdo me toca aplicarla al lado derecho también pero como yo tengo una suma entonces me quedaría la integral de cada una y sumadas es decir la integral de esta por acá coloquemos el de X ¿cierto? acá dejemos la suma y aquí hacemos exactamente lo mismo aplicamos acá integral acá con de X y aquí lo mismo integral de esta acá con de X y empecemos a resolver estas integrales y acabamos el ejercicio ¿cómo se resolverían? fijémonos que acá tenemos una constante esa constante puede ser de la integral entonces podemos colocar que esto es perfectamente un dieciséisavo y la integral de X sobre X este lo mismo es una constante entonces más por menos menos sacamos el menos un dieciséisavo y nos queda la integral de X de X sobre X al cuadrado más 4 tal cual como estaba ahí y acá lo mismo más por menos menos sacamos el un cuarto y nos queda la integral de X sobre este denominador X al cuadrado más 4 todo al cuadrado y resolvemos estas tres integrales esta es inmediata esta ustedes ya la conocen muy bien y es logaritmo natural de valor absoluto de X ¿cierto? esta la hemos trabajado bastante esta no es tan inmediata sin embargo se le puede aplicar un truquito que ahorita se los comparto les digo como sería de una manera más rápida y esta también sería muy similar al truco pero a este hay que hacerle algo extra por ahora lo que voy a hacer es colocar de nuevo esto por acá en el espacio para que nos quede bien disponible y todo y podamos resolver ya nuestra última parte voy a colocar esto exactamente igual esto igual pero este voy a colocar esto que está aquí como denominador lo coloco como numerador a la menos 2 recuerden que uno siempre puede subir ¿cierto? por propiedad de potenciación y cambiar el signo del exponente si es 2 nos quedaría menos 2 o sea que esta voy a copiarla como X por X cuadrado más 4 elevada a la menos 2 simplemente aplicando propiedad de potenciación y por ahora estas dos las voy a dejar iguales y nos quedaría de esta manera ¿listo? todo lo que tenía por acá lo copié exactamente acá entonces este es igual a este este es igual a este y lo que les comentaba antes este X cuadrado más 4 al cuadrado lo subí como X al cuadrado más 4 a la menos 2 y lo otro si lo dejé igual X por DX y yo ahorita les digo por qué fue que hice eso porque resulta que hay un truquito muy bueno para que esta integral se calcule de manera rápido y ahora si calculemos estas tres integrales y acabamos el ejercicio entonces bueno para calcular esta si es muy sencilla esta es directa ¿cierto? recordemos que la integral de DX sobre X es logaritmo natural de valor absoluto de X como está antecedida de un 16 entonces simplemente lo colocamos ahí un 16 logaritmo natural de valor absoluto de X para hacer esta entonces este es el truquito que les quiero compartir a ustedes para que evitemos hacer el método de sustitución en este caso porque por sustitución también se puede hacer perfectamente tomamos U como X cuadrado más 4 y lo que ya sabemos de sustitución pero el truquito es el siguiente fíjense que la derivada del denominador es 2X eso es prácticamente lo que está arriba arriba ya tenemos la X nos hace falta el 2 entonces se lo colocamos sí pero no es que por arte de magia yo pongo un 2 porque me conviene y ya la deje así si yo coloco un 2 necesariamente me toca sacar un medio de la integral para que no se me altere lo que tenía escrito originalmente es decir fíjense que si yo cancelara un medio con 2 si yo los multiplicara me queda 1 por 2 2 dividido entre 2 se cancelan me vuelve a quedar todo lo que está en negro entonces por eso es importante que coloquemos este un medio para que no se nos altere lo que teníamos antes pero entonces este 2 se coloca porque es el que hace falta para que la derivada del de abajo esté exactamente arriba derivada de X cuadrado más 4 es 2X y con este voy a hacer exactamente lo mismo fíjense que la derivada de X cuadrado más 4 es 2X que tengo acá X entonces le coloco el 2 que me hace falta y automáticamente me quedaría 2X pero ya sabemos que nos tocaría sacar en un medio tal cual como hicimos acá de esa manera no se altera lo que teníamos antes y lo dejamos ya listo para que se nos convierta en una integral inmediata listo y porque es que digo que se nos convirtieron en integrales inmediatas voy a colocar por acá una noticia para que les quede bien claro y es que en esta recordemos que cuando yo tengo la integral de de U sobre U eso es igual al logaritmo natural de valor absoluto de U más C que es precisamente lo que hicimos con esta de X sobre X logaritmo natural del de abajo en valor absoluto pero esto se puede aplicar porque la derivada del de abajo está arriba fíjense que la derivada de U es 1 cierto su diferencial de U entonces nos quedaría logaritmo natural de valor absoluto del de abajo fíjense que acá pasa exactamente lo mismo la derivada de X cuadrado más 4 es 2X o sea que la derivada del de abajo está arriba o sea que esta integral sin mirar lo que está atrás sería logaritmo natural de valor absoluto del de abajo es decir que nos quedaría así sería un medio por un 16 eso lo podemos multiplicar de una vez nos quedaría un 32 y esta integral lo que les comentaba acá la derivada del de abajo está arriba entonces sería logaritmo natural de valor absoluto del de abajo sin embargo en este caso no hay necesidad del valor absoluto porque X cuadrado más 4 siempre es positivo ¿listo? ese valor absoluto se coloca cuando no necesariamente lo que está acá es positivo en este caso X cuadrado más 4 siempre es positivo por lo que algo al cuadrado lo más el resultado que no sería positivo sería con 0 0 al cuadrado es 0 pero más 4 ya da positivo y cualquier otro valor al cuadrado más 4 sería positivo listo con eso haríamos esta integral y nos quedaría simplemente esta que vamos a aplicar otra notica y la notica que aplicaríamos para esta sería la siguiente recordemos que la integral de u a la n por du esto es u elevado a la n más 1 sobre n más 1 más c ¿cierto? fíjense que para aplicar esta fórmula necesariamente tenemos que tener la derivada de esta base aquí al lado ¿listo? por eso fue que yo les coloque este 2 porque resulta que X cuadrado más 4 su derivada es 2X entonces ya le puedo aplicar esta fórmula entonces me quedaría 1 por 1 1 2 por 4 entonces me quedaría menos 1 octavo ¿cierto? y esta integral aplicando esto sería esa base que sería la u X cuadrado más 4 elevado a n más 1 n vale menos 2 menos 2 más 1 es menos 1 y esto sobre menos 1 y todo esto más c insisto todo esto es para que nos quede mucho más rápido obviamente que esto es con mucha práctica pero se los comparto desde ahorita para que ustedes lo hagan de una manera más rápida si de todas maneras no queda extremadamente claro este truquito simplemente les sugiero que hagan sustitución tomen esto como u y tomen este como u y les va a dar exactamente lo mismo y nuestro último paso sería el siguiente para que nos quede un poquito mejor escrito este dejémoslo igual este también dejémoslo exactamente igual como aparece ahí y este vamos a escribirlo con exponente positivo fijémonos que tenemos x cuadrado más 4 elevado a la menos 1 ese se puede convertir positivo bajándolo ¿cierto? colocándolo en el denominador elevado a la 1 entonces nos quedaría menos 1 por ese paréntesis a la 1 pero ese menos 1 multiplicado por este menos 1 octavo menos por menos más nos quedaría más 1 octavo y ahora si sobre este baja x cuadrado más 4 elevado a la 1 se puede dejar así y esto más c también recordemos que esta c no es necesario colocarle a cada una ¿cierto? más c más c más c sino simplemente con una basta eso ya lo explicábamos en otros videos del canal cuando son integrales indefinidas y que tenemos la integral de sumas o de restas como en este caso listo nuestro último paso que es muy opcional no lo voy a colocar pero pues ustedes si gustan lo pueden desarrollar así es fijarse que todos los de acá todas las fracciones son múltiplos de 1 octavo ¿cierto? ese sería un factor común podríamos colocar 1 octavo factor de lo que nos sobra pero hasta aquí el ejercicio está perfecto y con esto concluiríamos finalmente nuestra integral de x sobre x por x al cuadrado más 4 al cuadrado haciendo uso de fracciones parciales caso 4 muchos éxitos como siempre para todos y también quiero invitarlos a las redes sociales facebook e instagram matemáticas r8 de esta manera me pueden encontrar y allí estaremos conectados a todas las actualizaciones novedades que estaré publicando y esta comunidad seguirá creciendo mucho más allá los espero con muchas sorpresas y también en los próximos videos chao gracias un saludo